Bajo un cielo blón y fútbol, entre Lima y Aura Descubrí el lado poleno del hombre Buenos años, primavera y amor Unos libros encorrentes y la vida entre los demás Nunca pude estar en el mismo lugar Más de lo que te hacerte naufragar Llévame, llévame, llévame los tres Llévame, llévame, llévame el usted Llévame, llévame el usted Llévame el usted ¡Gracias!